Muy buenas noches, mi nombre es Fausto Alejandro Gómez, junto con mi compañero Christopher David Rodríguez, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la Facultad de Ingeniería de Software. En la noche de hoy les hablaremos de sostenibilidad y desarrollo social, los cuales son temas que nos atañen a todos. La sostenibilidad se ve influenciando constantemente a las personas, como en lo ambiental con el uso correcto o la reutilización de los recursos, en lo económico con el aumento monetario, en lo social con un ambiente en comunidad libre de riesgos, y en lo político con la capacidad de opinión y acciones más limpias y no fraudulentas. Es así como la sostenibilidad permite que las personas obtengan el máximo beneficio en cada uno de estos procesos. El desarrollo sostenible es un concepto que se aplicó por primera vez en 1987 en el informe de Brownland, el cual refiere a la búsqueda de un avance social y económico que asegure a los seres humanos una vida sana y productiva, pero que no comprometa la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Como vemos en la imagen, bajo los tres aspectos ya mencionados en conjunto, reúnen características comunes que centran a un desarrollo sostenible, o sea, un ambiente equitativo, viable y vivible para todos. Entonces, ahí podemos ver cómo lo social, lo económico y lo medioambiental conjuntamente pueden generar un desarrollo sostenible. Esto quiere decir que siempre ha estado de la mano y no se pueden ver por separados. Por último, queremos plantear un interrogante, ¿será posible lograr un desarrollo sostenible? Gracias por su atención y no olvidemos que la tierra es una obra de arte.